Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Si les gusta este tipo de contenido y quieren apoyar el canal, siempre les invito a que se suscriban y de esa forma no se van a estar perdiendo ninguno de mis futuros vídeos y les prometo que tengo muchísimo de compartir. Como nos estamos acercando y adentrando ya un poco en la temporada de Halloween, también he pensado que les haría un sneak peek, como un pequeño showcase generalizado de estas preciosas e increíblemente adorables figuras de Sylvanian Families o Ternurines. Creo que también se llaman así en Latinoamérica y bueno, pues todos tienen la temática de estar disfrazados. Son tres sets distintos de edición limitada y bueno, tienen esta temática. Y bueno, hace mucho que realmente no incorporo vídeos de Sylvanian Families en el canal, pero obviamente voy a hacer muchos, muchos más. Tengo un parque temático que he estado construyendo a lo largo del tiempo para los personajes de Sylvanian Families y lo estaré mostrando también dentro de poco. Y estas figuras obviamente van a estar visitando el parque temático por el evento de Halloween. Entonces aquí tenemos estos tres sets. Son el set de Costume Cuties Bunny & Puppy, que es el número 5596. El set de Trick or Treat Trio, que es el número 5589. Y el set de Ice Cream Cuties, que es el número 5593. Bueno, ya vienen en un empaque expositor que realmente es perfecto para todas aquellas personas que los coleccionan y los tienen ya en exposición porque realmente el único motivo es que sean súper adorables. Pero obviamente yo los voy a sacar para que podamos tener como un vistazo más de cerca. Y después ya les mostraré pues en movimiento o en escena un poco cuando se los muestre en el parque temático. Estas son las tres cajas. Y como pueden ver en las cajas tienen el background de también como una feria o como un parque temático o así, que es adorable. Tienen la simbología también con un pequeño castillo y unos globos del logo de Edición Limitada. Para estos dos es como de día y para este de aquí, como es el más de Halloween, es de noche y se acentúan un poco más los juegos artificiales, aunque también están presentes toda la pirotecnia en los otros, pero es menos evidente porque es de día. Y bueno, ¿cuántos personajes? Son ocho en total. Y bueno, pues lo que voy a hacer es quitarles todo este reflejo del plástico y así podemos echarles un vistazo más de cerca. Y enseguida, bueno, estoy con todos. Bueno, y aquí tenemos a todos los personajes sin el reflejo del plástico y vamos a poder observarles más de cerca, aunque de nuevo estos personajes, esto es como un sneak peek, es decir, que los vamos a ver en acción visitando el parque temático. Pero bueno, en esta ocasión es verles un poquito más de cerca. El primer ser que tenemos es el del conejito y el perrito y se ven súper adorables. El conejito es de un color de fantasía azul y el perrito es de un color marrón y ambos tienen como un pequeño moñito, un pequeño lazo rojo y amarillo que adornan el disfraz. Después pasamos a los que son estrictamente de Halloween. Al principio me cuesta un poco reconocer cuál podría ser la temática de este de aquí. Que pienso que es un alien, un extraterrestre y la verdad es que lo hice muy, muy cute. Después tenemos estos dos que son como más signature, más reconocibles y obviamente para Halloween, pues eso, muy signature, que es el fantasmita y también la calabaza son adorables. Pero mis preferidos son estos tres porque para mí son como los más kawaii de todos, que son los helados. Y para los helados tenemos, bueno, todos tienen el traje es de una pieza, el disfraz. Para los helados tenemos como tres tonos de color pastel en azul, rosa y amarillo. Y después para la parte del vestidito o la parte baja del disfraz, tenemos como esta textura de wafo. O no sé si es como una servilleta porque también está la parte del cono de, como se dice, cucurucho. De este material, de este material, de esta textura como de oblea y así. Y es de un color así tostado. Y después tiene como en la cabecita este swirl de helado. Y también tienen como estas beads, estas, no son perlitas, pero como estos avalorios. Que bueno, simulan ser como sprinkles, que es lo que se echa encima de los helados. Y son muy adorables, me encantan. Estos tres son súper bonitos, pero bueno, todos son muy bonitos. Y de nuevo tendré más para cuando les muestre, pues un poco lo que es el parque temático. Y decorándolo o explorándolo justo para Halloween. Así que, bueno, si les ha gustado esta review, no olviden darme un like, comenten, suscríbanse al canal y todas esas cosas. Y estaré más que encantado de responder a todos sus mensajes. Por ahora espero se cuiden y les veo muy pronto por aquí. Chao.